En un pueblo olvidado no sé por qué Y su danza de moreno me dejó ver En el pueblo lo llamaba el negro José Amigo negro José Con mucho amor sanduquea el negro José Y en el color de la noche sobre su piel Es muy feliz sanduqueando dichoso es Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Que eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el calor de aquellos ojos parece hablar Y su camisa en diablo me hace saltar Amigo negro José No tiene ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran negro José En el baile es una fiesta yo sé muy bien Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José Perdóname si te digo negro José Eres diablo pero amigo negro José Eres diablo pero amigo negro José Tu futuro va conmigo negro José Yo te digo porque sé Amigo negro José ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.